Iñaki, hola, soy Romina. Hola, Romina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, fíjate que te tengo un recado de Paloma. ¿En serio? Sí, me pidió que te dijera que por favor la disculpes, pero que no la llames y que no la busques. ¿Pero por qué? Iñaki, es que es una miedosa. Romina, Paloma me encanta. Necesito que hablemos. ¿Nos podemos tomar un café? ¿Va? ¿En dónde nos vemos? Yo creo que la bruja lo que quiere es que a Paloma se quede a vestir Santos igualito que ella. Y por eso la tiene tan reprimida, para que cualquiera que se le acerque salga huyendo. Yo no voy a salir huyendo, menos que sea Paloma quien me rechace. Pero te dije que me pidió que te dijera que te alejes. Sí, pero lo hace por temor a su tía, no porque no quiera nada conmigo. Y si de verdad no le interesas. Entonces me lo tendrá que decir ella, pero te advierto que no me voy a dar por vencido tan fácilmente. Pues me da mucho gusto por Paloma. Mi amiga se merece ser feliz. Pero ya, es hora de que se revele. Yo quiero tener la fiesta en paz. No quiero causarle problemas. Sino que se dé la oportunidad y me la dé a mí también. De conocer. Y a ver qué pasa. ¿Por qué te fijaste en ella? ¿Qué fue lo que te gustó tanto de Paloma? Si apenas platicaste con ella. No sé. Su dulzura. Su timidez. Creo que es una chica transparente, sin dobleces. Y con mucho amor que da. Órale, si de un vistazo descubriste todo eso, estás grueso, ¿eh? También un poco cursi. ¿Me das el número de Paloma? ¿Bueno? Hola, Paloma. Soy Iñaki. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Feliz de estar hablando contigo. Romina ya me dio tu recado, pero como no acepto intermediarios, vamos a tener que vernos. Ay, pero es que no tiene caso, Iñaki. Sí, sí lo tiene. ¿Cuándo nos podemos ver? No sé, no sé. ¿Te parece que te busque mañana a la salida del colegio? Y así nos ponemos de acuerdo. Ay, Iñaki, es que mi tía Carlota no nos va a dar permiso de vernos. Es mejor que no insistas, por favor, ¿sí? ¿Me estás diciendo que para poder verte necesito el permiso de tu tía Carlota? Sí, sí, pero ella no me lo va a dar. ¿Por qué no piensas en alguna manera de que nos podamos ver? ¿O que tu tía nos dé ese permiso? Yo voy a hacer lo mismo. Y mañana a la salida del colegio lo comentamos. ¿Te parece? Mira, Iñaki, muchas gracias, pero es que... Pero nada, mañana nos vemos. Te mando un beso. Adiós. Así que aparte de músico, eres un verdadero romántico. Ay, Dios mío, ¿y ahora qué voy a hacer? ¡Migado! Tía, ¿qué haces aquí? Vine al banco. Y como ya era la hora de la salida, pensé que sería bueno irnos las dos juntas. Tía, sí, tía, claro. Claro. Bueno, yo me voy a ver a alguien que me está esperando. Sí. Ay, no puede ser. Esa bruja tiene un olor. Creo que la fastidí. Por la mañana fui a ver a la señorita Carlota para pedirle permiso de ver a Paloma. Y me echó de su casa. Ay, pues claro. Ay, qué bruto eres, pero ¿cómo se te ocurre hacer eso? Ahora, lo único que lograste es poner a la bruja sobre aviso. Yo no sabía que mi tía Carlota iba a ir por mí al colegio. Paloma, tengo algo que decirte. Por la mañana fui a presentarme con tu tía Carlota para pedirle permiso de poder vernos. ¿Qué? No sé, perdóname, sé que la fastidié, pero por eso y otras cosas necesito verte. ¿Sabes dónde está el parque de los ciruelos? Sí. Bueno, pues te voy a estar esperando toda la tarde ahí. Y si no puedes ir hoy, iré mañana y te esperaré. Y si no puedes mañana, pues ahí estaré pasado mañana y así hasta que podamos vernos. Y hablar con calma. Un beso. Ay. Paloma, no sabes el gusto que me da verte. Preferí venirte una vez. Ven, siéntate. ¿Quieres que vayamos a otro lado? No, 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 aquí está bien. Lo que te voy a decir es muy corto. En cambio, lo que yo te tengo que contar es muy largo. ¿En qué es? Por eso creo que tu tía Carlota fue fuerte al colegio, para evitar que yo te buscara. Dime, ¿a qué? Con esto solo confirmo lo que yo ya le dije a Romina. Tienes que alejarte de mí, yo no te convengo. Eso me toca decidirlo a mí. No, es que no tiene caso. Ya comprobaste que mi tía no me deja ni siquiera tener amigos. Paloma, yo no te he contado esto para que te vayas, sino para que estés enterada de lo que está sucediendo. El que está enterada no cambia las cosas. Sí, las cambia. Y si soy sincero contigo, es porque no quiero que haya malentendidos entre nosotros. No va a verlos, porque tú y yo nunca nos vamos a volver a ver. ¿Por qué no? Porque a tu tía Carlota no le da la gana. Porque tú no quieres. Esto va a ser un problema. A mí me gusta enfrentar los problemas, no darles la vuelta. ¿Por qué no haces tú lo mismo? Yo quiero que seamos amigos. Y me encantaría que llegáramos a algo más. Pero por lo pronto, amigos, ¿qué dices? ¿Aceptas? Sí. Pero, ¿pero cómo le vamos a hacer? Venciendo todos los obstáculos que tu tía nos porta. Y lo primero es seguir en la corriente, sin enfrentarla, haciéndola creer que ella ha ganado. Pero, ¿y si no es fecha? Ya lo resolveremos cuando suceda. Yo quiso hacer las cosas de frente, pero no se pudo. Así que, hagámoslo día a día, a ver qué pasa. ¿Te apetece? Sí. Sí. Pues sí, me hubiera gustado tener primos. Pero como ni mi tía Carlota ni mi tía Macarena se casaron, pues ni modo. Aunque estoy segura de que Macarena hubiera sido una superesposa y una gran mamá. A lo mejor no encontró a su príncipe azul. Más bien lo dejó ir. Bueno, al menos es lo poquito que me he dicho de su vida. Me gustaría conocerla. ¿Cuándo me la vas a presentar? ¿En serio? Pues está aquí en el dispensario. ¿Quieres conocerla bien? Me encantaría. Bueno, pues entonces espérame aquí y voy rápido para ver si no está ocupada y puede venir a conocerte así. Ya vengo. Tía. Y aquí no te voy a poder presentar a mi tía porque salió a alguna parte y tengo que darme a cuidar el dispensario y lo que ya regresa. Ah, pues si quieres me quedo contigo. Te lo agradezco, pero mejor no porque no quiero que me vean contigo y empiecen los chismes, tú sabes. De los que se puede enterar tu tía Carlota. Sí. Bueno, no te preocupes. Yo me voy a ensayar, pero estamos en contacto. Claro. Adiós. 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 Claro que me alegro de oírte, mamá. Lo que pasa es que no esperaba tu llamada y estaba pensando en otra cosa. ¿En otra cosa? Ya, como en una mexicana joven y hermosa. Exactamente. No sabes qué niña, mamá. Me trae loco. Debe serlo. Es raro que hables así de una chica. Es la primera vez que me siento así. Bueno, pues un pretexto más para ir a México. ¿Vas a venir? Sí, a finales de mes. Para eso te llamaba. Bueno, y espero que para entonces me la presentes. Tengo muchas ganas de conocerla. Quizá para entonces yo sea mi novia. Sí, sí, está bien, mamá. Sí, yo también, mamá. Un beso. ¿Quién eres? Paloma. ¿Cómo supiste? Estas manos solo pueden ser tuyas. ¿Qué ha pasado con tu tía Carlota? Tuve suerte y se quedó con la señora Inés. No tengo mucho tiempo. ¿Me puedes acompañar a la papelería y luego a mi casa? Si quieres. Claro que sí, claro que sí. ¿Sabes con quién hablaba? No, ¿con quién? Con mi madre. Va a venir y quiere conocerte. ¿A mí? ¿Por qué? Porque le dije que eres la mujer más hermosa que hay en todo México. No, 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 no.